El masaje post-entrenamiento a trabajar un poco piernas boca arriba. Vamos a repetir lo mismo, ¿no? Primero distribuimos el aceite. Y vamos con una maniobra suave ascendente, llevando todo para que se drene el ácido láctico. Cuidando de no ejercer mucha presión en la parte frontal, más en los laterales. Soltando bien. Vamos a trabajar alternado. Vamos a trabajar alternado. Y voy dando un poquito más de presión con los puños. Ponemos un poquito más la pierna. Y podemos trabajar con antebrazo. Un poquito del otro lado. Un poquito más la pierna. Y voy con la presión del cuerpo. Dejo que el peso de mi cuerpo se transmite a la mano y llego lento. Y también voy con puños. En todas las maniobra lo que estamos buscando es llevar... hacia los ganglios. Drenando, ¿no? Aflojamos. Aflojamos. Vamos a hacer algunas vibraciones. Este mismo trabajo se puede hacer con la pistola de masaje. Te transmite una vibración un poco más profunda. Soltamos la pierna. Y otra vez podemos hacer una pequeña tracción. Seguimos desde la punta de los dedos. Repetimos con otra pierna. Sostengo. Sostengo desde el tendón de alquiles. Y empujo hacia adelante. Y llevamos y traemos. Si quisiéramos acá, podríamos terminar con unas pequeñas percusiones. Para terminar de soltar el músculo. A la mano huecada. Otra forma de hacer lo mismo es con el canto de la mano. y sufruto todos bien. Y ya que hacemos unas vibraciones. Vamos a tomar desde la rodilla o desde los tobillos. Otra vez un poquito de spray. Y retiramos el excedente hacia adelante. Ha quedado completo el trabajo en piernas. ¡Gracias! ¡Gracias!